No se puede gastar en la הסpa La la vida de la derrota La Histerna 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 De ser la Histerna Morales Parece que el laucha no va a lanzar el moro, así que dáselo al puma. No, jefe, está bueno. Diario, diario, la policía continúa buscando al cine, niño. Diario, 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 la policía continúa... ...guarda tuo figlio, está impregando disgusto, ha colpito tuo bambino nella strada. Si son y venera. E la culpa è tua, Lucia, tu hai fatto di questo ragazzo. Una bestia, hai capito? Una bestia. Ma sapete di questo, ma calzone, sapete di questo che siamo... ...è capito? E sono un canto di teillo, tamazzo, hai capito? Mi viene qua, mi viene qua, mi viene qua. Mi viene qua, mi viene qua. ...è capito? Ehhh. Ehhh. Ehhhh. Ehhhh. Vamooo, levántese, caralas, puente de Bambu, no, vamoooos. Humita, humita Venga para acá, venga para acá No comió nada, es raro Humita, humita, ¿dónde está? Vea González, de San Juan hacia el sur va a ser zona suya Vamos a reforzar las rondas porque al asesino hay que atraparlo Y lo quiero hoy acá Vaya González Allá atrás jefe Májenlo Agente, agente tiene que ayudarme, por favor, mi hijo, agente Dígame, cálmese, cálmese Hace horas que lo busco, no lo puedo encontrar, agente Por favor, acompáñeme a buscar Venga, vámonos No, 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 no Es pedirle a David Valletano Santos Rodin, alias el petizo repúblico, que era coordinado, que era perpetua por los bienes cometidos contra la sociedad. Quedera forma, saliv Buenos días, Se mueren masakajajajajaja! Quedera forma, se mueren masakajajajaja, Quedera forma! Quedera forma, quedera forma, quedera summoned ¡Vamos! 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 ¡Vamos!